El pueblo salvadoreño En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a lavar el sufrimiento En que venga la alegría a lavar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empuñando el sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura con una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y no al verde de la alborina te matas a tropicales Los que fueron al viena a quemarlos a rosales Y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Hermano salvadoreño viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinara como el mar Será una enorme rosa de amor por la humanidad Hermano salvadoreño viva tu sombrero azul Tendrán que llenar el mundo con masacre del sombrero azul Para quitarte las ganas del amor que tienes tu Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar